Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea Y tú Y tú Acá te voy a la barra y construí una paella Y tú Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo de hecho la mente paellera ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ahí está! 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 ¡ ¡Gracias!